Porque así está escrito y así se va a vivir Y si nosotros nos metimos a la pandilla es por siempre por una causa Y la causa es morir o vivir La causa es morir o vivir From the barrio, viviendo la vida en lo que a diario Peñón con los brazos tatuados, con los criminales Extra large, por un grado, la verga con la placa y el estado Soy Guanaco de nación, disminuyendo el corazón Quít un ver con mis camaradas, esta vida loca nunca para 24-7, oh has no sleep, once you start you'll never quit In the streets, make people live and die for you to do Life is a G, till I rest with these two, then I'll be banging on my enemies Yada, dos patos en la celda, y los homies seis pies bajo de la guerra Soy mi blanco, mi bandera, he nacido en el campo de la guerra Yada, dos patos en el campo de la guerra, he nacido en el campo de la guerra Yada, dos patos en la spatí y se muejo en la pasa Yada, dos patos en la duda, uno a veces que empezamos a ser Wantedís e laories en las bodas Ida, dos patos en laavo P Excuse el sujeto yo, tu bien paddle S Escuela de los barrios Dave, de la la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!